Algunos quieren que se concrete, que se hagan, las elecciones PASO. Y otro sector, que no, que se suspendan. De esto habló la vocera del gobierno, la señora Cerruti. Conferencia de prensa, exactamente, de Gabriela Cerruti. Santo, muy buenas noches. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente es una discusión, una polémica que hay dentro del oficialismo desde buena parte a este tiempo. ¿Qué dicen en Casa Rosada? ¿Qué dijo Gabriela Cerruti? Pero también dicen distintos funcionarios cercanos a Alberto Fernández. Están absolutamente convencidos. Habrá PASO en el año próximo y no se van a suspender o eliminar. Y hay una cuestión real. Lo tiene que hacer el Congreso. Y sin el apoyo del presidente, de los diputados, especialmente de los movimientos sociales que responden a Alberto Fernández, a los movimientos sociales cercanos al presidente, no tienen el número para aprobar este proyecto que obviamente cuenta con el repudio de la oposición. Porque efectivamente, si no hay PASO, menudo problema tiene la oposición para definir quiénes van a ser los candidatos. Por eso habló Gabriela Cerruti y fue muy clara con esto. Y fue más allá. No solo ya defendió la utilización de las PASO frente a lo que había dicho Máximo Kirchner. El propio Guado de Pedro, hace muy poquito el ministro del Interior, y distintos referentes del kirchnerismo en cuanto a que era una mala ley. Cerruti, por el contrario, lo defendió y dijo que era una buena ley. Y en el gobierno, como decimos, ya no tienen dudas de que no hay tiempo para presentar un proyecto antes del 30 de noviembre, cuando vencen las sesiones ordinarias. Y que obviamente, en sesiones extraordinarias, donde solo se tratan los proyectos enviados por el Ejecutivo, así Alberto Fernández obviamente no va a mandar ningún tipo de proyecto en este sentido. Pero vamos a verla en conferencia de prensa. Gabriela Cerruti, tema PASO, tema del que se discutió y se habló hoy en Casa de Gobierno. Hay una ley vigente, que es una buena ley, que lo que implica es más democracia, más participación. Es una ley que acompañamos en el momento en el que fue votada, y que nos parece que en un momento en el cual muchos actores políticos están intentando generar situaciones antipolíticas o el descreimiento de la gente de parte de la política, cuanto más discusión haya y más participación haya, mejor es. Dicho esto, también es cierto que ese es un tema que no define el Poder Ejecutivo, sino que se define en el Congreso, por lo tanto es el Congreso el que tiene que definir su agenda. El Gobierno lo que cree con respecto a la agenda del Congreso es que ahí hay en este momento otros temas más prioritarios.